¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Deportivo, comenzando otra semana más, después de un fin de semana que ha sido largo, que ha sido muy particular, que hemos tenido muchísima actividad, muchísima acción, desde la selección el domingo, que nos queda lejano, pero después de habernos dado una panzada de fútbol, realmente fue una cosa extraordinaria, y el segundo tiempo increíble del equipo de Escalón, y bueno, parte final de ese primer tiempo, después de las atajadas sensacionales del Diego Martínez, y todo lo que comenzamos a ver en un momento trascendental, espectacular que vive el seleccionado argentino de la mano de Escalón y compañía, con casi 30 partidos sin perder, bueno, marcando ya un récord, ya siendo, estando entre los, bueno, 7 entrenadores que más partidos han dirigido en el banco de la selección, por supuesto que muy arriba lo encabezan los Bilardo, los Menóticos, bueno, palmarés que no vamos a andar explicándolo después de todo lo que pasó, pero bueno, digamos que va esta selección en camino, algo, bueno, muy especial, muy importante, ya pareciera casi consumada la clasificación a la Copa del Mundo, que lo tiene Alemania como el primer clasificado, bueno, Brasil seguramente desde lo matemático pronto a realizarlo, y de a poco Qatar 2022 se va acercando, en otro contexto diría que faltaría, bueno, menos de un año para la cita mundialista, va a ser en noviembre, recordemos del 2022, que se extiende este momento, que se mejora este momento, llegar bien a la Copa del Mundo, una identidad que tiene este equipo que me parece es lo más importante, la liberación del título, la alegría de Lío Messi, del título en el Maracaná, por supuesto, frente a Brasil en Copa América, todo eso en un combo que va haciendo esta selección argentina que tiene que jugar con Perú el próximo jueves, y bueno, siendo amplísimo favorito en cancha de River, colas interminables para conseguir la localidad, bueno, la verdad que hay un gravío, un fervor realmente muy, muy particular, ya estaremos con eso, ya estaremos repasando lo que fue el empate de estudiantes ayer, otro más del Celeste, pero bueno, con otras connotaciones, hay que ver la camiseta enfrente, estaba San Martín de Tucumán, equipo recontra candidato, como Almirante Brown la fecha anterior, que fue empate, como lo será Belgrano, la próxima fecha en Gigante de Alverde y con muchísima gente, o al menos la que se permite ante estas instancias, el público en el Candini, después de mucho tiempo, en fin, todo lo que ha dejado esta fecha realmente muy importante, por supuesto la Liga Regional, por supuesto muchas otras cuestiones del Polideportivo, el Río Cuarto del Flu que ha tenido el abierto, bueno, del club, el más importante de todo el calendario, con los ganadores respectivos que estaremos repasando, y muchas otras cuestiones, entre tantas, Marci, te voy saludando, lo que fue el Maratón de Buenos Aires, pudimos presenciarlo prácticamente en primera persona, bueno, la media maratón, la maratón completa, de los 21, los 42 kilómetros, y bueno, todo lo que implica una gesta formidable, un escenario que es formidable, y bueno, con todo lo que implica también para nuestros atletas haber tenido, bueno, gente, bueno, de la más laureada, y te voy saludando, Marci, y estás con ella precisamente, bueno, siendo, bueno, como siempre protagonista, y bueno, siempre dando que hablar con grandes éxitos. Marci, ¿cómo estás? Y Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, abrazo grande para cada uno de los seguidores del Deportivo, Ventosa, siesta en la ciudad de Río Cuarto, aquí en el Centro 11 vamos a estar dialogando con Rosa Godoy, época, temporada de maratones, de medias maratones, y siempre el nombre Rosa a esta época del año ya empieza, afortunadamente, a profundizarse y a repetirse, ¿no? Bueno, Rosa, gracias por recibirnos, contento, como siempre los recuartenses, de tenernos una vuelta que ya fue antes de la pandemia, todo esto. Sí, la verdad que, bueno, contenta de estar nuevamente compitiendo, que el calendario día a día se van asomando las carreras, entonces también eso motiva a seguir entrenando, a buscar objetivos un poco más claros, y bueno, y ya aquí en la ciudad instalada, la verdad que aprovechando las instalaciones del Centro 11, del Poli número 2, y bueno, y todo el recorrido en la ciudad, porque bueno, yo salgo a correr por las calles, así que siempre estoy aquí. Rosa, ¿cómo fue todo este tiempo? Bueno, fue difícil, como a todo el mundo, ¿no es cierto? En lo personal no había competencias, entonces salir a entrenar era difícil, pensar en un objetivo que no estaba a las puertas era muy difícil. Así que lo tomé con calma, inclusive me replanteé si tenía que seguir o no con mi carrera deportiva, y bueno, respiré profundo, respiré hondo, y lo dije, me lo tomo con calma, lo que tenga que vendrá, vendrá, y así fue. Yo por lo pronto seguía entrenando, quizás con mucha más tranquilidad, con mucho menos kilómetros, pero entrenando. Y bueno, luego ya este año, en abril, cuando corrí el maratón en La Pampa, donde quedé subcampeona argentina de maratón, como que de a poquito me fui de nuevo asomando a las carreras, y bueno, y nada. Y ahora en la segunda mitad del año, ya enfocada al 100%, ya viendo un calendario un poco más estable, eso hace que ya me haya motivado y que quiera estar compitiendo en el alto nivel. Bueno, 21 y 42 kilómetros fue este fin de semana en Buenos Aires, en 21 estuviste participando. Sí, así es, en el maratón de Buenos Aires, donde están también los 21K, es la carrera, la mejor carrera de Sudamérica de las dos distancias, así que me habían llamado, bueno, uno de mis sponsors, que es Adidas, me llamó para estar presente, y no podía decir que no, me fui, nos fuimos junto a mi entrenador Martín González, y bueno, y nos llevamos un subcampeonato más, así que la verdad que súper contenta, porque más allá de haber quedado segunda de un podio que es súper importante en este evento, me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, así que nada, pensar ahora, pensar al futuro. Bueno, y pensar ese futuro, me imagino también con esto, de la experiencia y la pandemia, es un futuro cada vez más cercano, cada vez más mediato, ¿qué competencias se vienen? Y para cerrar el año, obviamente, tenemos el 31 en nuestra maratón. Sí, por suerte, con muchas carreras de ruta, el 23 de octubre voy a estar compitiendo en Rencoquista Santa Fe, el 7 de noviembre en la ciudad de Córdoba, con un evento nuevo que también es muy importante, que son 21K de Córdoba, y ya pensando, por supuesto, en la maratón de los dos años, donde el Club Andanorte ya confirmó el evento, así que nada, prepararse con todo, como siempre lo he hecho, pensar en una preparación de altura y todo lo que conlleva para estar al 100% el día 31. Bueno, esos kilómetros que fueron de manera coloquial, casi el 31 pasado, en plena pandemia, como estuvimos. Sí, bueno, fue algo raro. Estar ahí, como no competir, estar presente, pero no compitiendo, fue raro. Pero, bueno, lo importante fue también que esa edición fue un reconocimiento para las personas esenciales que estuvieron en toda la pandemia y lo siguen haciendo, que, bueno, así que a todos ellos, esa edición fue, la verdad que desde el deporte poder haber hecho ese reconocimiento y desde el Club Andanorte fue muy importante. Así que, nada, este año ya creo que la edición va a volver de nuevo y va a volver con todo, así que los invitamos también a que estén presentes el día 31. Javi, te sumo a la conversación con Rosa. Bueno, lo primero, Marcel, si hay, ¿cómo juega en la cabeza de Rosa? Bueno, no sé, ver el paisaje, contemplar un poco lo que es un maratón en la Ciudad de Buenos Aires, si se da tiempo para fijarse en eso en plena competencia. Bueno, nos pregunta Javi si la coyuntura del paisaje, si se da tiempo en plena competencia, como el caso tuyo e hiper profesional, como sos de esto, para contemplar, también para disfrutar de esos 21 kilómetros como ocurrió ahora el fin de semana en Buenos Aires. Sí, tuve la suerte de que cuando te encontrás bien pueden pasar todas esas cosas de poder disfrutar el entorno. Y, bueno, el fin de semana fue así, pude disfrutarlo. Bueno, Buenos Aires es una ciudad muy, muy bonita y siempre pasamos por todos los lugares más emblemáticos. Obelisco, las avenidas, bueno, fuimos por Panamericana, el Planetario, los bosques de Palermo, o sea que la cancha de River, si bien largamos a metros, pero siempre tuvimos que pasar por ahí para poder llegar al evento. Y sí, lo disfruté muchísimo. Tenía dudas también con todo este tema de volver a una ciudad tan grande, con todas estas cosas de la pandemia, pero bueno, es parte de mi trabajo y con todos los recaudos creo que todo es posible. Así que, bueno, fuimos y acá estamos. Como te digo, contenta de haber llevado, traerme, haberme traído a Río Cuarto este podio. Bueno, ¿cuándo fue el click? Recién nos decías, suspiré hondo, tuve la decisión de seguir. La pandemia nos puso a prueba verdaderamente a toda la humanidad. ¿Cuándo fue que notaste ese quiebra? Es decir, sigo y afortunadamente que seguiste. Sí, bueno, al no haber eventos de pista y de ruta importantes, algunos eventos de trail se estaban haciendo, como se hacen en la montaña donde hay menos público y dentro del circuito no hay gente. Se estaban realizando y me dije, bueno, vamos a buscar alguna motivación por algún lado y me metí al trail donde fui, tuve la oportunidad de ir a un campeonato argentino de trail. Quedé octava y al mes competí en Villa General Belgrano, la tradicional Valjol, donde me quedé con el primer lugar. Y nada, creo que haberme metido en ese trail fue el click, porque, bueno, también son circuitos muy duros de montaña, con muchísimo desnivel donde no estoy acostumbrada. Y lo había dicho, era como que me pegaron un cachetazo bastante fuerte, para bien, porque me gustó la montaña, creo que lo voy a seguir haciendo en su medida, pero también me di cuenta de que tenía que volver a hacer lo que tanto me gustó, lo que tanto me gusta y lo que amo, que es correr en ruta y en pista. Así que ese click me lo dio la montaña y que pude un poco pensar y disfrutar también de esos circuitos hermosos que se disfrutan solamente estando ahí adentro. Y bueno, fue para bien, porque volví y volví con todo en este evento donde lo pude demostrar. Javi, dentro de dos meses, 19 días, si mal no me falla, la cuenta, la veremos a Rosa seguramente corriendo por diferentes puntos de nuestra querida ciudad, la maratón de los dos años, pero después de la estupenda actuación que le cupo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con estos 21 kilómetros queríamos estar con ella. Bueno, Marcelo, último y agradecionele a Rosa, te pregunto para que le transmitas, estamos a menos de cuatro años de un próximo Juego Olímpico, vemos que el ciclo olímpico se ha retrasado, en todo esto, ¿en algún punto ilusiona Rosa de iniciar otro ciclo olímpico pensando en París 2024? Bueno, nos pregunta Javi si esto de que se reacomoda todo con los calendarios, ¿ilusiona pensar en París 2024, en Juegos Olímpicos? Sí, me encantaría, no falta mucho, son tres años, y bueno, tendría que ver en qué distancia, no creo que sea en el maratón, que fue el logro más grande que me dio el maratón haber estado en Río, pero quizás pueda ser que pelee un puesto a nivel puntos para correr 10.000 metros, 5.000 metros, así que nada, yo por lo pronto espero que este año termine, que el próximo año el calendario sea estable, donde uno pueda preparar realmente bien las cosas como tienen que ser, y quizás ahí recién, bueno, ya si se podrá viajar, porque también necesitamos viajar para sumar esos puntos y entrar en un ranking mundial para poder clasificar a París, y nada, vamos a ver, pero la ilusión siempre está, o sea, yo hago alto rendimiento, y me gustan los desafíos, y bueno, este sería un desafío bastante grande e importante, donde por lo menos darme el lujo de poder intentarlo, que ya es muchísimo, y si se da o no, será cuestión de resultados y de tiempo, pero la ilusión va a estar, sí, seguro. Gracias Rosa, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Rosa Godoy, Javi, soñando también, ¿por qué no? Seguro, seguro. Con París 2024, la próxima cita ecuménica, después de lo ocurrido, claro, está recientemente con Tokio, 2020 más uno. Mercedes, gracias, y el saludo. Abrazo grande, en un ratito volvemos en el móvil. Bien, allí Marcelo Ortiz, bueno, hablando con Rosa Godoy, una de las atletas, sino quizá la más importante en la rama femenina, la que tiene que ver con su disciplina, claro, bueno, siendo y ha sido un poco la locución de lo que fue esta maratón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realmente bárbaro, el circuito espectacular, todo allí en pleno corazón de la capital, recorriendo un montón de lugares, y bueno, en medio, mucha competencia, y en el medio también aquellos que lo hacen de manera aficionada, amateurs, bien preparados, lógico, son 21 kilómetros, no son 5 ni son 10, es mucho, una distancia importante, bueno, aquellos que se pudieron aventurar los 42, con lo que implica, ¿no?, hacerlo en un lugar tan, pero tan especial. Hacemos la pausa, y ya venimos con mucho más, lo decía Marcelo, una siesta muy ventosa que tenemos en la ciudad, bueno, esto no es una buena noticia, para los que hemos venido semana anterior, con la cuestión de los incendios y demás, esperemos que sea todo tranquilo en ese aspecto, la verdad, uno de octubre, que sea, bueno, venido con muchísimo, pero muchísimo viento. Vendemos los anuncios comerciales, y ya venimos. ¡Gracias!